Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal general del estado, dio a conocer que continuó abierta la carpeta de investigación relacionada con la agresión que fue objeto a Arturo Rueda por dos desconocidos durante una manifestación con motivo de las obras de rehabilitación de la calle Ezequiel Montes y cuyos resultados hasta el momento es la detención de cuatro presuntos responsables. Explicó que dos son autores materiales y otros dos son los autores intelectuales y las pesquisas podrían conducir a los implicados como autores intelectuales y si es así se les vincularía proceso y se incorporarían a las audiencias llevadas a cabo con el nuevo sistema de justicia. Mira, lo que yo te puedo decir es que tenemos a dos autores materiales, a dos autores que aparecen como autores intelectuales aparentemente, pero que la investigación sigue abierta y que definitivamente es un caso que no está cerrado, entonces existe la posibilidad obviamente de que puedan existir algunas otras más personas en razón de que la averiguación sigue abierta. Con imágenes de Manuel Tobar para Noticias RTQ Alejandro Cervantes.